Hoy haremos salazón de bonito casero, así que ponte cómodo y quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. ¡Comenzamos! Mirad, el bonito que vamos a hacer en salazón, lo tengo aquí, para que os hagáis una idea. A ver si se puede apreciar bien. Mirad. Mirad qué bicharraco. Esto es 2,6 kg de bonito. Lo han cortado por la parte de abajo, de la barriga. Y esto se queda así. Fijaos qué hermosura. Mirad qué carne tiene. Espectacular. Esto es una bandeja de horno que tengo grandecilla. Ya veremos a ver si coge el que sea cruzado, ahora veremos. Entonces, bueno, le he puesto papel fin debajo y ahora voy a echarle sal. Esto es sal gorda. Y voy a echarle en la base. Una capica de sal buena. Le voy a echarle el kilo este entero. Así bien extendido. Luego esta sal, pues voy absorbiendo todos los jugos del bonito. Vale. Lo hacemos así. Y ahora vamos a poner bonito encima. Vamos a ponerlo así cruzado. Bien. Mirad cómo queda. ¿Veis? Ahora le pondré aquí un empalme también de papel fin para taparle también la cola. Y empezaremos a echarle sal por encima. Así, sin miedo. Que esté bien tapado. Bien. Ahora le ponemos papel fin por encima también. Bien. Y esto tapadico lo vamos a dejar unos cuatro días fuera del frigorífico. Así con la sal. ¿Vale? Aproximadamente es por cada kilo de bonito, pues 48 horas, dos días. Entonces este por cuatro días y medio o por ahí. ¿Vale? Y para que suelte los jugos mejor, le voy a poner una tablica aquí. Y unas contrapesas, nunca mejor dicho. Que se ponga más fuerte con estas pesas. Nada. Esto simplemente es por... Para que tenga aquí contrapeso. Y según vaya despindiendo todos esos líquidos con la sal. Pues... Esto va haciendo presión. ¿De acuerdo? Y bueno, el líquido que vaya soltando, pues con una cucharica y demás, en estos días, pues yo abriré aquí. Y iré sacándole todos esos jugos. Ya han pasado cuatro días y medio, un poquillo más. Porque este pescado, bueno, pesa más de dos kilos. Dos kilos seiscientos, como dije. Y vamos a quitarle ya la sal. Mirad. Mirad todo el líquido que ha ido dejando. Entonces... Mirad. Ahora lo lavaremos bien debajo del grifo. Hay que quitarle muy bien la sal. Para luego hacer el siguiente paso. Ahora lo vamos a secar bien seco. Con papel de cocina. Le vamos a quitar... El máximo de agua que tenga. Ahora me he aligenciado una tela mosquitera. ¿Veis? Y lleva una bandica... Como un velcro que se pega aquí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner el bonito aquí encima. Y lo cierro, como si fuese un libro. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Así. Y ahora... Esta tela... La cerramos para acá. Voy a ponerlo más para acá. Voy a ponerlo más para acá. Esto si no tienes velcro de este, pues se le puede pegar con grapa o con lo que uno quiera. Esto simplemente es porque como lo vamos a poner a secar al sol, pues para que no se pare ningún insecto. Aunque yo estoy grabando aquí, ahora mismo que apenas no hay, porque estoy grabando a final de año. Concretamente, esto es del 26 de diciembre. Entonces esto lo vamos a poner aquí pegadico. Por cierto, me encantaría saber de dónde estás viendo este vídeo. Porque esto se lleva mucho en la zona de Andalucía, pero estos vídeos se ven desde fuera de España. No sé si en vuestro país también se suele consumir este tipo de productos, porque la verdad es que son un manjar. Aquí en Murcia, desde donde yo soy, esto se lleva muchísimo, muchísimo. Entonces esto ahora aquí lo engancharé de aquí, lo cerraré aquí debajo también y ahora veréis cómo seguimos. Mirad, mirad qué buen tiempo hace aquí en mi terraza para secar este bicho. Mirad, cómo se queda con la malla para que no le acudan los insectos. Lo he cerrado ahí, bien cerrado y abajo, ¿veis? Y aquí detrás le he puesto unos palitos, pueden ser unos trozos de caña o estos palitos que son de la brocheta, para que cuando se vaya secando, que no se cierre y se quede así abierto. Así que aquí lo tendremos un par de días, lo iremos mirando cada mañana y después os muestro, vamos. Bueno, mirad, lo he tenido dos días colgado. Esto es cuestión de ir tocándolo para ver si está jugosico o si está duro de más, ¿vale? Entonces, si lo tengo más días, estoy completamente seguro de que se hubiese secado mucho. Entonces, vamos a ver cómo voy a quitarle la red, vamos a quitarle la redecilla esta y a ir limpiándolo a ver cómo está de jugoso y cómo ha salido. Bueno, mirad, después de limpiarlo, esto se ha quedado de esta manera. Mirad cómo he dejado los lomos, que le he quitado la piel. Bien, estas son las partes que vienen, bueno, las partes finas donde apenas tiene carne, pero a nosotros nos gusta. Entonces, luego esto lo partiremos en rodajicas y en casa no se desperdicia nada. Fíjate este, que es el otro lomo más grande. Mirad, mirad qué pinta. Entonces, esto se puede guardar al vacío, en una bolsita al vacío, lo que no se vaya a utilizar, o directamente lo cortas y lo haces más pequeñito, lo lias en papel film y al frigorífico. Aunque me temo que esto en mi casa va a durar menos que un telediario. ¿Cómo vamos a presentar esto? Pues mirad, esto, que ya tengo aquí los trocitos cortados, mirad qué hermosura. Con estos trocitos así, mirad, uff, madre mía. Vamos a poner esto así. Y ahora, vamos a cortarle unos tomates cherry en condiciones. Vamos a cortarlo así finito. Así, mirad. Ponemos los tomates. Por cierto, si te está gustando este vídeo, dale un me gusta, lógicamente, que eso es de agradecer. Y así hacemos que este vídeo se muestre a más gente. Y si ya quieres darle cariño al canal, pues qué mejor manera de suscribirte. Te suscribes y si quieres activar la campanita, pues cuando haga otro vídeo, YouTube te avisa de que comedicas tradicionales ha subido otro vídeo. Mirad. Mirad qué presentación. Esto, así. El tomate cherry, vamos a ponerlo aquí en medio. Así. Así. Y ahora, vamos a echarle, que no puede faltar, aceite de oliva virgen extra. Cuéntame en comentarios si esto es tu país, si lo estás viendo de fuera, lo soléis ver por ahí. Si eres de aquí, si eres de aquí, de España, si en tu zona es tan común como aquí en Murcia, vamos. Pero mira. Mira, mira qué presentación del plato, mira. Esto está tremendo. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo.